La aparición de osteoporosis, ser de raza blanca, tener familiares con osteoporosis, tener sobrepeso, estar en la etapa de menopausia, también realizar poca actividad física, fumar e ingerir elevadas cantidades de alcohol y cafeína. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la Salud. En Radio Centro, esperamos tu llamada. 55-52-59-1266 55-52-59-1266 Comunícate. Conversar es dar cuenta de nosotros mismos. Ralph Waldo Emerson La gente suele decir que se siente muy bien después de una buena charla. Durante siglos, una conversación animada sobre un tema interesante ha demostrado ser una buena manera de levantar el ánimo y los estudios psicológicos de la actualidad confirman que a la mayoría de nosotros nos gusta conversar. ¿Por qué no proponemos tener al menos una conversación realmente buena cada día? Llama a un amigo, acércate a alguien en tu trabajo o simplemente entabla una conversación con cualquiera de las personas con quienes te cruzas a diario. Solo te llevará unos minutos, pero puede mejorar tu estado de ánimo por el resto del día. Un minuto para vivir mejor Radio Centro 1030 Calidad en tu vida XEQR AM 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México Somos Grupo Radio Centro Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Presenta Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender De disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti Arriba con Maite Otro momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite Aquí encontrarás A esa amiga tan especial ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Maite Prida y les doy la bienvenida a este programa del día de hoy Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices Y sobre todo, cada día más nos enseña a cómo disfrutar la vida Cómo vivir a plenitud Cómo convertirnos con el conocimiento de todos los expertos que traemos a este foro En mejores personas, en seres humanos más humanos En seres espirituales con esas ganas maravillosas de crecer Y de aprender cada día algo nuevo Estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Centro 1030 AM Señal Digital Y nos escuchamos en Radio Centro 1030.mx En la aplicación de Radio Centro en HD 207.3 Y en todas las estaciones de radio Así que en todas las aplicaciones Quise decir de radio Así que no tienen pretexto Porque ya ahorita con los teléfonos inteligentes Tenemos que bajar nuestra aplicación de Grupo Radio Centro Y de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes Escuchar este programa que preparamos para ustedes con tanto gozo Todos los días Y a mis amigos de las redes sociales Como todos los días mis consentidos Les doy la bienvenida Ya saben que me encanta estar en contacto con ustedes ¿Y qué creen? Que hoy tenemos doctora en casa Así que vayan preparando preguntitas Y aprovechemos la consulta que tenemos Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el embarazo Porque un embarazo no significa enfermedad Pero curiosamente, desde que yo era pequeña Me llamaba mucho la atención que a las mujeres embarazadas Les preguntaran ¿Para cuándo te alivias? Porque en mi cabeza El aliviarte Era curarte de alguna enfermedad Y la llegada de un bebé al mundo No es una enfermedad Si es una etapa de la vida Que da lugar a muchos cambios en el cuerpo de la mujer Y desde el punto de vista psicológico También psicológicamente hablando Pero definitivamente enfermedad no es Durante los meses de gestación El bebé, la madre Pasa por un sinnúmero de cambios y facetas Que van desde el cansancio o el sueño Sobre todo yo recuerdo los primeros El primer trimestre Las náuseas Que esas yo personalmente Si las tuve durante los nueve meses Con mis dos hijos Los vómitos y el aumento de peso También se manifiesta la hinchazón La pesadez, etcétera, etcétera Pero esos cambios en su mayoría La buena noticia es Que van a desaparecer Una vez que el bebé nazca Todos esos cambios Son los cambios normales De un proceso innato del cuerpo femenino Y se deben principalmente Al desarrollo correcto del bebé En el útero Y a una maternidad satisfactoria Fíjense que curiosamente Antes Si se creía que el embarazo Era una enfermedad O sea, de hecho, mi abuelita Era para cuando te alivias El 30 de junio de 1998 El Tribunal de Justicia De las Comunidades Europeas Llegó a la conclusión definitiva Por medio de la llamada Sentencia Brown De que el estar embarazada No significa estar enferma Ahora bien Ya ha establecido Que el embarazo No es una enfermedad Durante el embarazo Si hay que cuidarse Hay que tomar precauciones Y de una manera Mucho más cautelosa De lo que comúnmente Lo hacemos Si ustedes están embarazadas O hay alguien cercano A ustedes que lo esté No dejen de acercarse A los médicos profesionales Para que las apoyen Haciendo que su embarazo Sea un proceso menos estresante Y desde luego Más tranquilo y placentero Porque a final de cuentas Lo que importa durante esos meses Es que la mujer esté feliz Y disfrute de su embarazo Y para eso precisamente Es que tenemos en el estudio A nuestra invitada de hoy Ella es la doctora Marcy Vitán Quien se especializa precisamente En ayudar a las mujeres Durante los meses de gestación Así que no se vayan Y aprovechen Como les dije anteriormente Que tenemos doctora en casa Para hacerles sus preguntas Soy Maite Prida Esto es Arriba con Maite Y volvemos enseguida Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos En Radio Centro Esperamos tu llamada 55 52 59 12 66 55 52 59 12 66 Comunícate Acciones que pueden cambiar tu vida De la salud parte El bienestar del cuerpo Y la tranquilidad del espíritu La salud del cuerpo Y de la mente Es el cimiento En el que se apoya El disfrute de la vida Y la posibilidad plena Del actuar humano Hay que trabajar Para cuidarla El maestro sale de viaje Carlos Brasel Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde México Te invito a vibrar Con estos consejos Amigos e ilusiones Que en tu radio Podrás encontrar Es el momento Es el momento De estar contigo De conocernos Y aprender De disfrutar En compañía De alguien Que quiere Lo mejor Para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite ¿A qué encontrarás? A esa amiga tan especial Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite El día de hoy Con un programa lleno de vida Lleno de emoción Con un poquito de estrés De repente Por las cosas que suceden Mientras uno está embarazado Porque Lo más importante De este programa El día de hoy Es reconocer Que estar embarazada No significa estar enferma Y para eso Como les dije anteriormente Tenemos a nuestra doctora En el estudio Marci Vitán Ella es médico especialista En salud femenina integral Educadora perinatal Doula de parto Y postparto Asesora de lactancia Health Life Y coach Y creadora De algo muy lindo Que se llama Gineco Holistic O Gineco Holistic Vamos a platicar acerca de esto En un momentito Ella nació en Caracas, Venezuela Y de joven Se fue a vivir a Miami, Florida En donde estudió derecho Actualmente vive En México Tiene tres hijos Y aquí En nuestro país Es que estudió medicina En la Universidad de Anáhuac Y se formó En la clínica de especialidades De la mujer De la defensa nacional Actualmente La doctora Vitán Se dedica A dar atención médica Integral a la mujer En cada etapa De la vida Vemos de mi público querido Un aplauso de bienvenida A la doctora Marci Con ese entusiasmo Para recibir a esta señora Corona Que el día de hoy Nos va a ilustrar En esto del embarazo Marci Qué gusto tenerte conmigo En el programa El día de hoy Igualmente Maite Es un placer Volver a vernos Encontrarnos Y compartir este espacio Tan especial La verdad que sí Gracias por la invitación Y la oportunidad No hombre Muy contenta Porque sabes que Fíjate que A mí lo que me encanta De la posibilidad De tener un programa Que es como que Una revista En donde podemos Meter todo lo que pensemos Que nos puede beneficiar De alguna manera Decidimos hablar Del embarazo Porque van En nuestra productora A quien le mandamos Un beso muy cariñoso Y no nada más Del primerizo De todos Del primero Porque no sabes A lo que vas Y de los demás Porque ya sabes A lo que vas O porque te imaginas Que son cosas diferentes Así es Entonces Vamos a empezar Por el principio ¿Por qué Te especializas En esto De apoyarnos A las mujeres? Eso me llama mucho La atención Y me gusta Mira Normalmente Y desde que yo soy niña Recuerdo que Voy al ginecólogo Sí Y entonces Es con todo el cariño Y respeto A mis colegas hombres Mi socio es un caballero Y entonces también Lo incluyo a él En este respeto Es muy difícil Tener empatía Con algo que no sientes Claro O sea Tú puedes tener La mejor voluntad De decir Sí chiquita Sí Yo entiendo Me duele No sabes lo que duele No sabes lo que es Tener la náusea Por un embarazo Ajá O sea No tienes idea Y a veces tienes náusea Durante todo el embarazo O sea Y por más que quieras No te puedes poner En los zapatos ajenos Ajá Exacto Exacto Entonces Es Entonces como mujer Creas una empatía mayor Porque además A mí en lo personal Me ha tocado pasar por todo Desde querer tener un bebé Y que no llegue En el mes que yo quiera que llegue Ok No El primer intento no llega Y entonces esa frustración Desde salir embarazada En la emoción del embarazo En la emoción del parto Que hago con un bebé recién nacido Que no para de llorar Como le doy de comer Después me tocó enfrentar En mi vida personal El cáncer Y entonces Cáncer ginecológico Entonces también Hasta eso Tuve una menopausia precoz Y terminé Pasando literal Por todas las etapas Yo cuando le hablo A alguna de mis pacientes Y me dicen ¿Cómo sabes? Estás muy joven Ay chiquita Yo pasé por eso Hace muchos años Claro O cuando me dicen Es que No sé si es una contracción ¿Cómo se siente? ¿Cómo no se siente? Yo sí pasé por eso Entonces es mucho más fácil Hablar desde la experiencia personal Sin influir en los sentimientos O las emociones de las personas Pero sí desde un punto De realidad común Claro Y porque yo siento Que definitivamente Al ser doctora Y haber sido mamá O ser mamá Se crea una empatía Especial con la paciente Exactamente Ya sabes de lo que te estamos hablando Ya sabes de lo que te estamos preguntando Y ya a lo mejor Tú misma lo viviste O lo sentiste Entonces podemos entrar Como con un poquito más de confianza En ese momento Con la doctora Porque la doctora Que nos está viendo O el doctor Que nos está viendo Durante ese periodo Se convierte realmente En nuestro pilar Es nuestro apoyo Así es Es la persona Con la que más hablas Por lo menos Durante nueve meses Exactamente Exactamente Entonces Vamos a empezar ¿Por qué se decía anteriormente Que el estar embarazado Era estar enfermo? Bueno Ese concepto Yo lo he escuchado Nada más aquí en México El término de Me voy a aliviar Es muy mexicano En otros países Donde he vivido Nunca había escuchado eso Me voy a aliviar Sí Pero he aprendido Y asumo Que se refieren a que Como te sientes mal Te vas a aliviar Del malestar Pero afortunadamente La mayoría De esos malestares Del embarazo Son un síntoma De salud Aunque no tenga sentido Sí Ok Tener náuseas Pues quiere decir Que estás Bajo los efectos De la hormona Del embarazo Y tu cuerpo Responde ante Algo nuevo Para su cuerpo Claro Claro Bueno es normal No es agradable Pero es normal Ahora También esos síntomas Nos van a indicar Que tanto es normal Y cuando ya se sale Del normal Una cosa es tener Náuseas Incluso durante Todo el embarazo Y alguno que otro Vómito o así Y otra cosa Es tener un exceso De vómitos Entonces también Podemos diferenciar Cuando es lo normal Y cuando Cuando algo no está Dentro de lo normal Cuando ya está Funcionando de más Exactamente O cuando tenemos Que buscar al médico Eso me lleva A mi primera pregunta ¿Qué tan rápido Tenemos que ir A visitar al doctor Una vez que sospechamos Que estamos embarazadas? Inmediatamente ¿Por qué? ¿Cuál es de importancia? Mira Primero confirmar el embarazo ¿Ok? Porque la primera forma En la que estamos Diciendo estoy embarazada Es porque hay un retraso En el ciclo menstrual Sí Estoy buscando un bebé O no estoy buscando un bebé Y hay el retraso Bueno Pero hay un retraso Y para todas Las que busquemos Y no busquemos un bebé Un retraso Nos pone en estado de alerta Claro ¿Ok? Entonces primero confirmar Que hay un embarazo Sí Segundo paso Con un ultrasonido Con una prueba de sangre Confirmar que esté bien implantado Ese bebé Que desde el principio Las cosas están marchando Adecuadamente A partir de ahí Tomar Las medidas Previsorias Necesarias Como son La ingesta de ácido fólico Mientras más temprano Se tome Mucho mejor La recomendación Que nosotros hacemos Es incluso Tomarlo antes De buscar a un bebé Tres meses antes Cuando tú estabas buscando un bebé Empezar a tomar El ácido fólico Tres meses antes ¿Para qué? Para prevenir defectos Del tubo neural Y otro tipo De malformaciones Neurológicas Pero supongamos Que no tomaron El ácido fólico Antes de embarazar No pasa nada Pero mientras más pronto Lo tomes Es mejor Las primeras Nueve a doce semanas Del embarazo Son las cruciales Porque es cuando Se está armando Todo el esqueleto Del embrión Y es cuando más Se necesita ese ácido fólico Entonces Por favor Acuden al centro de salud A su médico privado No a la persona Que más le tengan confianza Sino al médico Que más le tengan confianza Incluso si no es ginecólogo Los referirá Con un especialista Con el que puedan Atender su embarazo Después de eso Lo que continúa Es hacer las consultas De control prenatal Mensualmente Ok No hay eso de que Ay voy al doctor ¿Y para qué voy? Para que me pese Me mide Y me diga que todo está bien Sí Para eso hay que ir Precisamente Y eso es lo que queremos Que nos pese Que vea que vamos subiendo El peso adecuado Que nos mida El tamaño del bebecito Del feto Como va creciendo Y que nos diga Que todo está bien Que todo continúa Estando bien Como dije El embarazo No es una enfermedad Es una respuesta De salud En la mujer Porque para eso Hemos sido diseñadas Sin embargo A veces Pueden ocurrir Complicaciones Inesperadas E indeseadas Y un control Prenatal Adecuado Puede prevenir Muchas cosas Y darnos la oportunidad De actuar Oportunamente Ok Después de que hacemos Las visitas Mensuales Con el médico Que continúa Como como mujer Nos tenemos que cuidar Es importante Hacer ejercicio Que tanto de ejercicio Es lo recomendado Es Por ejemplo Las mujeres Que trabajan Que trabajamos Todas Hoy creo que La mayoría Trabajamos Embarazadísimas Pero si Oye sabes Había una cosa Que me llama mucho La atención En Estados Unidos Y no se como es En México Trabajas hasta el momento En el que ya vas a dar a luz Digo literalmente Te puedes ir De la oficina Al hospital Si es necesario O sea no pasa Absolutamente nada Yo lo recomiendo Aquí en México Es diferente Aquí en México Tienes días De antelación Y días después Los días después Me encantan Pero los de antelación Bueno Yo normal Hay mujeres que se cansan Mucho durante el embarazo Sobre todo Dependiendo del tipo de trabajo Las que tienen que estar Todo el día paradas O trabajando en una cocina O trabajando con mucho estrés Aunque sea en un escritorio Ejecutivo Pero la cantidad de estrés No es sana tampoco Eso sí Ok Entonces muchas mujeres Se les recomienda Que tomen un descanso Antes precisamente Para que lleguen Al momento del parto En un estado De armonía Y de tranquilidad En su cuerpo En su mente Muchas tienen necesidad De hacer cosas Antes de que nazca el bebé Muchas tienen otros hijos Y cuando hay más hijos En casa Es muy cansado El embarazo Con niños chiquitos En casa Entonces dices Bueno Por lo menos estoy en mi casa Y me puedo levantar Un poquito más tarde O mandar al niño a la escuela Y dormir un ratito más Claro O descansar Claro Yo a muchas de mis pacientes Sobre todo las que no tienen bebés antes Casi siempre les digo Aguántense lo más que puedan Para que tengan esos días Que iban a tomar antes Los ocupen Para cuando nazca el bebé Porque finalmente Creo que son 90 días en total Lo que toman No estoy segura Cuánto es la incapacidad Sí, lo que marca la ley No importa Pero en general En términos generales Para que lo aprovechen Con el bebé Mientras ellas estén bien A veces Hay casos Donde al final del embarazo Por alguna razón Empiezan contracciones Antes de tiempo Aun cuando No es un bebé O sea No hay una amenaza de aborto Pero si hay una amenaza De parto pretérmino Y tampoco es correcto Entonces Muchas mujeres necesitan A lo mejor Esos días de reposo O están muy Muy cansadas O así lo deciden Y luego también Surgen enfermedades Que son únicamente Durante el tiempo de gestación Como la diabetes gestacionaria Preclancia O sea Este tipo de cosas Platícanos un poquito Acerca de esto también Porque todo nos interesa Mira La diabetes gestacional Es una alteración En los niveles de glucosa En sangre Que se da únicamente Durante el embarazo No es una persona diabética Como tal Pero Entre la semana 24 y 28 Hay que tomar un examen de sangre Que es una curva de tolerancia A la glucosa Que se le debe de hacer A todas las mujeres embarazadas Sanas y no sanas Como lo quieran llamar Pero todas tienen que pasar Por esta prueba Si se detecta diabetes gestacional Entonces se valora el caso Y muchas veces Se refiere a un nutriólogo A un endocrinólogo Generalmente tratamos De manejarlo primero Con un cambio en la alimentación Si a pesar de eso No hay una respuesta positiva Entonces se siguen A los siguientes niveles Pero la mayoría de las veces Con una dieta Adecuada para diabetes Se refiere Se resuelve el problema Y hay que seguirlas valorando Seis semanas después Del embarazo O sea El embarazo no detiene Ahí la diabetes gestacional Y hay que estarlas valorando Y estas mujeres Que desarrollan diabetes gestacional Tienen un mayor riesgo A cinco años De desarrollar diabetes No es exclusivo Pero Si hay que estarlas checando O sea Deben de tener A su endocrinólogo Con los que se deben de checar Por lo menos una vez al año Con el antecedente De diabetes gestacional Cada embarazo es distinto Que te haya dado un embarazo No quiere decir que en el próximo te dé O que no te dieran el primero Exactamente No significa que en el segundo No te va a dar Porque también te puede dar Siempre en cada embarazo De manera individual Y exclusiva Para ese embarazo Ok Respecto a la preeclampsia Se refiere al cambio De la presión arterial Durante el embarazo Si Está asociado A la implantación De la placenta Y básicamente También Es un Un evento Exclusivo Del embarazo Que Posteriormente Podría Complicarse Con O una eclampsia Si Que es cuando la mujer Ya convulsiona Los niveles de la presión alta Están tan elevados Que pueden llegar A generar una convulsión Y eso es una eclampsia Es una urgencia médica O Inclusive Después del embarazo Pueden quedarse Como hipertensas O desarrollar Hipertensión arterial Más adelante Ok Una mujer que haya tenido Preeclampsia Debe de ser Valorada Todos los años Igual por un médico De cabecera Después de que haya Dado a luz Obviamente Para descartar En algún momento El desarrollo De una hipertensión arterial Secundaria A la preeclampsia Ok Muchas después De las seis semanas De posparto Generalmente Regresan a tener La presión arterial Adecuadamente Y no hay mucho problema Por eso también La importancia De ir a la consulta Todos los meses A checar Cómo está la presión Claro Claro Porque de un mes A otro Pueden variar muchas cosas Descartamos infecciones De vías urinarias Que son la principal Causa de partos Pretérminos Y complicaciones Vamos a hablar De esto Esto me interesa Las infecciones De vías urinarias Generalmente Las mujeres Somos más propensas A tenerlas A lo largo De la vida Que el hombre ¿Correcto? Es correcto Ahora Durante el embarazo Somos como más sensibles O no sé si somos más hipersensibles No sé cuál será el término correcto Pero ocurren con mayor frecuencia Durante el embarazo Ocurre algo interesante En el cuerpo de la mujer Las defensas De la mujer Bajan un poco ¿Por qué? Porque este bebé Que se está Desarrollando dentro De nuestro cuerpo Tiene mitad De carga genética nuestra Que nuestro cuerpo La conoce Pero hay un 50% De una carga genética O de un componente Extraño Que es el de nuestra pareja Claro Entonces el cuerpo dice Bueno aquí hay un cuerpo extraño Lo normal es Que el cuerpo rechace Y se defienda De este cuerpo extraño Pero como el embarazo Eso es algo Para lo que estamos desarrolladas Lo que hace el sistema De la mujer Es que disminuye Las defensas Para no rechazar Y no perder a esta criatura Que es mitad propia Mitad ajena Claro Genéticamente hablando ¿Ok? Ok Y entonces Eso Tiene el beneficio De que se mantiene El embarazo Y que se llega A un término completo Pero el precio Entre comillas Que pagamos Es que Nos da más infecciones De vidas urinarias Las gripes Nos pegan más fuerte Estamos Más propensas A otro tipo De infecciones Los niños agripados Generalmente Nos contagia más fácil Por eso es que También recomendamos Por ejemplo A las mujeres embarazadas En esta época Que se vacunen Contra la influenza Porque una influenza En una mujer embarazada Es mucho más delicada Que en una persona No embarazada ¿Te puedes poner La vacuna Contra la influenza Ya Influenza Perdón Ya embarazada Durante el embarazo Por supuesto Durante el embarazo O sea tú no sabes Vamos a suponer Que tú te embarazaste En julio En julio No es época de influenza No Pero ya estamos En octubre Noviembre Y ahorita es la época Entonces ¿Qué? ¿Vas a correr el riesgo? Tú en julio Saliste embarazada Y punto O al revés Vamos a suponer Que te embarazaste En diciembre Y no pensaste En que te ibas a quedar Embarazada Y no te vacunaste Te vas a quedar expuesta La vacuna Durante el embarazo De la influenza Está indicada Y no hay ningún problema Ni para el bebé Ni para la madre Al contrario La protege Cien por ciento Perfecto Eso me gusta mucho saberlo Porque muchas veces Tenemos la tendencia A pensar que durante el embarazo Vaya ni una aspirina Ni absolutamente nada Y luego que nos volvemos Madres sobreprotectoras Y verdaderamente No queremos tomar nada Y a veces A mí me lo dijo una vez Clarísimo mi doctor Me dice Maite Hay que poner una balanza Es pero el riesgo O es peor La vacuna O la medicina Que estás utilizando Siempre balanceamos Riesgo-beneficio De acuerdo al caso Individual Ok No porque a tu amiga Le dijeron Que no lo haga Para ti no funciona Cada caso Se valora De manera individual Claro Me parece súper bonito Fíjense amigos Qué lindo Estamos con la doctora Marci Vitán Hablando acerca Del embarazo Ella es médico especialista En salud femenina integral Y curiosamente Antes Si se creía En muchos lugares No nada más en México En Europa La comunidad europea Decía que el embarazo Era una enfermedad Y la gente se aliviaba Bueno Ya vamos a ver Cómo nos aliviamos ahora Y cómo seguimos viviendo bien Y cómo lo más importante Que nuestras mujeres Las que estén en este momento Pasando por este maravilloso periodo De gestación O de embarazo Lo puedan hacer De una manera sana De una manera integral Y de una manera completa Soy Maite Prida Esto es Arriba con Maite Y regreso Después de una breve pausa Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos En Radio Centro Queremos escucharte 55 52 59 23 29 55 52 59 23 29 Llámanos Acciones que pueden cambiar tu vida Solo el que sabe A dónde quiere llegar Puede medir su avance Las metas claramente ubicadas Y anheladas Permiten construir el camino Y gozar la lucha Para alcanzarlas El maestro sale de viaje Carlos Brasel Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar 12 minutos para el corto Dos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar en compañía De alguien que quiere lo mejor para ti Arriba con Maite En todo momento Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite ¿A qué encontrarás? A esta amiga tan especial Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite El día de hoy estamos hablando acerca del embarazo Con la doctora Marci Vitán Y tenemos algunas preguntas Que nos empiezan a hacer ustedes Y dice Hola, es Margarita Doctora, buenas tardes Apenas tengo cuatro meses de embarazo Y me gustaría saber si es normal Que sienta como muchos cólicos Yo me espanto Ya me la paso pensando Qué hacer al respecto Los cólicos pueden ser una respuesta De que el útero está creciendo Hay que ver Qué tan seguidos son los cólicos Qué tan intensos son Y sobre todo Hay que observar Si hay algún tipo de salida De líquido por la vagina Llámese flujo Agua Sangre Y otra vez Tu doctor tiene que valorarte En ese caso especial Porque hay que ver Hay una cosa que se llaman Contracciones de Braxton Hicks Donde el útero se pone duro Duro, duro, duro Pero no duele Entonces el cólico No siempre es malo Si es esporádico Si es muy seguido Nada más se ve con tu médico Y que confirme Que todo está en orden Ok Si hay un poco de flujo Al momento de ir al baño El flujo no me preocupa El flujo generalmente Es por la acción estrogénica Y de progesterona Que hay en el cuerpo Ok Entonces no Eso no me preocupa Ahora si el flujo huele feo Si es un flujo como requesón O verdoso O así Inmediatamente al médico A descartar una infección vaginal Ok Manchadito de sangre También descartar Que no sea otra cosa Por favor Ok ¿Qué otra cosa pudiera ser? Puede ser salida de tapón Una amenaza En 20 semanas O sea en 4 meses O en cualquier 4 meses 4 meses Manchadito de sangre Inmediatamente al doctor No lo piensen Ok Maravilloso Hicimos saberlo Porque es lo que tenemos que hacer Sí Realmente Señales de alerta En cualquier momento Del embarazo Ok Dolor de cabeza fuerte Salida de líquido Por la vagina De cualquier color El flujo no me preocupa El flujo normal Nosotros conocemos Nuestro cuerpo Y sabemos Cómo es nuestro flujo Ok Si vemos algo alterado Por favor Consultar con el médico Dolor de cabeza Zumbido de oídos Ese tipo de cosas Inmediatamente hablarle al doctor No esperar Incluso con un dolor de cabeza Un dolor de cabeza Esporádico Pero lo más importante Es esto Que cualquier llamada De atención Siempre se los digo Mis queridos amigos Hay que ser proactivos Con nuestra salud No decir Ay Mañana va a estar bien Ay Se me va a pasar Porque de repente Nos pega el universo Unos sustos Diciéndonos Ah Ah Llamadito de atención No me hiciste caso Ahí te va una llamada fuerte De atención Y hablo por experiencia propia Ustedes ya saben A qué me refiero Pregunta doctora Rosa nos dice lo siguiente ¿Existe alguna preparación Durante el embarazo? Ya sea por algunos ejercicios O métodos Para facilitar el parto Sí Recomendamos mucho Tomar las clases De psicoprofilaxis perinatal Que son clases De preparación al parto Hay mujeres Yo también doy clases de parto Pero Hay muchos Muchos centros De atención perinatal Donde dan clases Te explican muchas cosas Del embarazo Que no se ven En la consulta médica Haces algunos ejercicios Tanto físicos Como respiratorios Y te van mentalizando Sobre lo que es el parto Finalmente La finalidad de esto Es educar Y empoderarnos No es lo mismo Ir a algo que no conoces Que ir a algo Dices Ok va a pasar esto 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 es lo normal Lo que se sale Lo normal Es fuera Es anormal Me comunico con mi medio Absolutamente Absolutamente Entonces Aquí está La respuesta A esta pregunta Yo he visto Últimamente Con esto de las redes sociales Que podemos ver tantas cosas He visto clases Muy bonitas Y muy lindas En línea Por ejemplo De yoga Ahora Yo pienso que Todo con moderación Incluso la moderación Tener cuidado Y no querer ser El yogui maestro En la clase número uno Cuando en la vida Has hecho ni siquiera estiramientos Eso es muy importante Lo que mencionas Todas Muchas mujeres se embarazan Y de repente Todas quieren ser Fitness Y ejercicio No has hecho nada antes Claro que tienes que hacer Actividad física Lo que yo recomiendo Es o natación Tranquila Natación ¿Hasta qué edad? ¿Por aquí de las infecciones? Mientras no salga nada Por vagina Todo está bien Ok 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 Natación Y hoy en día Las albercas La mayoría Sí son súper limpias Las cuidan muchísimo Las tienen bien limpias En general Natación O hacer caminata Yoga Con un instructor de yoga Especializado en yoga Para embarazadas También es muy bueno Porque oxigenas Trabajas con elasticidad De todos los músculos De tu cuerpo Que te va a servir Para el embarazo Para el parto Perdón ¿Qué no recomiendo? Ejercicios de alto impacto Sí No recomiendo bicicleta móvil Bicicleta estática Está bien La que es sentada La móvil no Porque nuestro eje de equilibrio Nuestro centro de equilibrio Se altera durante el embarazo Ustedes imagínense Nada más ese abdomen Está creciendo hacia adelante Las piernas se están abriendo Y lo que tú crees Que está en un lado Está en el otro ¿No? Entonces ¿Para qué ponerte el riesgo? Exactamente Son ejercicios de riesgo Sí Para las mujeres Que tienen actividad física fuerte Antes de embarazar Nuevamente Consulten con sus médicos Qué les permite ¿Qué les permite y qué no les permite hacer? Pero estos ejercicios Que yo les recomiendo Es para cualquier mujer No se agiten demasiado No es una actividad física Donde estás Que me falte el aire No se trata de eso Sino de oxigenar más el cuerpo Y de empezar a mover los músculos Perfecto A ver Fíjate Hablando de las infecciones vaginales Nos dice Lucía Yo tengo cinco meses de embarazo Y normalmente He batallado con las infecciones vaginales El doctor me recomendó óvulos Pero una amiga Me dijo que son malos ¿Es verdad esto? Creo que aquí hay dos cosas importantes Bueno Si tu amiga es médico Podemos discutirlo Si tu amiga no es médico Estudiado Especialista en ginecología La verdad que con todo el cariño Que le tengas a tu amiga Escucha a tu médico primero Cada caso es individual ¿Ok? Entonces tu médico Es el que lleva la pauta Sobre todo en el embarazo Las amigas son maravillosas Para ir a tomar café Para darnos un abrazo Para escucharnos Pero para darnos consejos médicos Estamos los médicos Eso me gusta mucho Que nos lo digas Porque muchas veces Realmente creemos en la amiga Porque decimos No, pero es que ella se acaba de aliviar O acaba de tener al niño Y ella hizo esto Maravilloso Pero eso no quiere decir Que es lo mismo para ti Su embarazo es distinto al tuyo Absolutamente Y los médicos Incluso entre médicos Tenemos a veces posturas diferentes Sabemos médicos Que somos un poco más amplios Y más abiertos A lo mejor en cuanto a la forma de ejercer Y hay otros médicos Que son más ortodoxos O más rígidos Son de otras escuelas Y todas se valen Yo creo que no tenemos el derecho De desprestigiar Ni a los que son muy abiertos Ni a los que son muy estrictos Exacto Tenemos una misma finalidad Que es entregar una mamá Y un bebé sano Pero yo creo que Lo más importante De rescatar de este punto Es que no le hagas caso a la amiga Hazle caso al profesional médico Por favor Eso es lo más importante de todo Sí, señor Así que bueno Vamos a ver esta Que nos está haciendo Brenda ¿Cómo puedo hacer Si yo me he sentido súper cansada Y no tengo ganas de nada? Estoy muy emocionada por mi meme Pero de verdad No me motivo para nada Eso es malo No me dice cuánto tiempo tiene de embarazo Ok Estar cansada es normal Tu cuerpo tiene una sobrecarga de peso Los pulmones están más encogidos Por el tamaño del abdomen No sé cuántas semanas de embarazo tengas Pero bueno Es normal estar un poco cansada A mí lo que me llama la atención Es que estás desmotivada Y entonces habría que descartar Que no traigas también un problema emocional Por ahí Algún Alguna depresión Alguna depresión Sí, ya por ahí Que vaya en camino Y tienes que comentársela a tu médico Porque si es así Hay que estar muy alertas En el posparto Para que no se desarrolle Y no debute una depresión posparto Porque eso no me cuadra Así como O sea, estar cansada es normal Que no puedas dormir bien Es normal Pero que estés desanimada Eso ya no me Eso ya me habla más de una depresión Y sabes que O sea, es imposible Que querramos analizar Completamente toda la situación Porque nos escribe dos líneas Brenda Si nos quieres escribir más Escríbenos la pregunta más Y amplíanos un poquito más Tú no sabes si la persona Está casada Si no está casada Si quería el bebé Si no lo quería Cómo fue concebido Cómo no fue concebido Exactamente Si hay apoyo de atrás o no Si estás sola Si tienes a la familia Si estás casada Si tienes otros hijos O sea Hay tantas cosas Que están detrás Pero en general Lo que podemos rescatar De esta pregunta Y del comentario de la doctora Es que si estás cansada Es normal Si estás desmotivada Puede haber algo Que esté atrás Que habría que valorar Precisamente para evitar Que después del parto Incluso durante el parto Se entre en una depresión O incluso en el embarazo Yo he tenido pacientes Que han cursado con depresión Durante el embarazo Entonces las tenemos que atender Inmediatamente Las depresiones Se tienen que atender Siempre de inmediato Absolutamente Buenísimo Vamos a pasar a la siguiente pregunta Que dice Para Perdón Se me fue el papelito por aquí Para controlar alguna fiebre O resfriado Durante el embarazo ¿Qué puedo tomar? Porque sé que todo tipo De medicamentos Están prohibidos Es lo que decíamos hace rato Hay medicamentos Que se pueden tomar Durante el embarazo Para manejar la fiebre Puedo decir No la marca Sí, sí, puedes decir Sí, sí, sí Se puede tomar paracetamol Sí Ok Ese sí está permitido Durante el embarazo El que no 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 se puede tomar Por ningún motivo Durante el embarazo Es ibuprofeno Ah ¿Y eso por qué? Porque el paracetamol Se maneja Se procesa en el hígado Y el ibuprofeno A nivel de riñón Y tiene otro tipo de efectos Sobre el feto Ok Entonces el paracetamol Con moderación Se puede consumir Durante el embarazo El ibuprofeno Está totalmente Contraindicado Durante el embarazo Hasta que nazca el bebé Perfectísimo Perfectísimo Me gusta mucho Este tipo de comentarios Porque Sabes que Muchas veces La educación Es un arma poderosísima En todos los aspectos De nuestra vida La educación Es fundamental Para que podamos Vivir Mejores vidas Educación Igual a poder Educación Igual a poder Ahora Vamos a lo mismo Con esta era De la tecnología Y la facilidad No se vayan Al internet Y escriban Cualquier síntoma Que tengan Y empiecen a leer Las dramas Y los tragediones De todo lo que puede ocurrir Porque tenemos Que siempre Irnos a la fuente Y aunque sea Una fuente Que está Respaldada Por una organización Credible Eso es importantísimo Yo tengo amigas Que de repente Les duele la uña Y al día siguiente Me están platicando Que les tienen que aputar La mano completa Porque traen no sé qué ¿De dónde sacaste? Es que lo leí en el internet No durmieron toda la noche Torturaron a los hijos Etcétera 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 Entonces Durante el embarazo Ocurre lo mismo Si hay algunos sitios En donde uno puede Obtener Información verídica Pero también Hay mucha charlatanería Exactamente Y otra vez Tu médico Hay páginas No quiero entrar ahorita En detalles de páginas Pero Tu médico Te puede referir A dónde puedes ir A leer un poco más Nosotros en consulta Por ejemplo Las mujeres Cuando les damos El diagnóstico de embarazo Lo primero que hacemos Es darle un manual Para que lean Para que sepan Muchas de las dudas Que las encuentren ahí Y no en Doctor Google Exactamente Porque ese Doctor Google No existe Google es maravilloso Para muchas cosas Pero no necesariamente Para esto Yo quiero que Al regresar de la pausa Porque ya va a ser momento De tomar otra pausita aquí Hablemos un poquito Acerca de lo que significa Gineco Holistic O holistic O holístico U holístico No sé cómo le dices Tu Gineco holístico Eso Vamos a platicar un poquito De eso Ahorita que regresemos Esto es Arriba con Maite Y estamos platicando Con la Doctora Marci Vitán Así que volvemos enseguida Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde mi vida Te invito a vibrar Generar abundancia Cuando persigo el dinero Nunca tengo lo suficiente Cuando mi vida está concentrada En un propósito Y doy lo mejor de mí Me vuelvo próspero Wayne Dyer Generar abundancia Acciones que pueden cambiar tu vida Si sabemos pero no sabemos comunicar lo que sabemos Es como si no supiéramos Comunicarnos con eficiencia Con nosotros y con los demás Nos permite conocernos Y hacernos conocidos Por ello Aprendamos a usar el lenguaje apropiado El maestro sale de viaje Carlos Brasel Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde México Te invito a vibrar Con estos consejos Amigos e ilusiones Que en tu radio y web Podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar en compañía De alguien que quiere lo mejor para ti Arriba con Maite 12 minutos Arriba con Maite Una amiga genial Arriba con Maite Siempre con cariño Arriba con Maite ¿A qué encontrarás? A esa amiga tan especial Continuamos aquí En esta edición De Arriba con Maite Platicando con la doctora Marci Vitán Acerca De lo que es El embarazo Fíjense que durante el embarazo El estado emocional De la madre Es el cultivo del bebé Aunque sea difícil De comprender El estado emocional Que tenemos Las madres En el momento En el que tenemos A una criaturita En nuestro vientre Influye totalmente En los genes del bebé Como lo comprueban Numerosos estudios De la epigenética Además Desde el punto de vista Espiritual Ahorita que estamos En esta maravillosa Era de apertura De conciencia De crecimiento personal De crecimiento espiritual La conexión Que nosotros sentimos Dentro de nosotros mismos Los sentimientos Que tenemos Desde lo más profundo De nuestro ser Es el único Periodo de la vida Que los vamos a estar Compartiendo Con nuestra criaturita Así que es momento Quienes estén embarazadas De llenarse De amor De buenos pensamientos De buenas emociones De buenos sentimientos Es momento De dejar atrás Estreses Presiones Pleitos Problemas Dejen todo eso Guardado por allá En algún lugar Que ni siquiera Lo sientan Y ya lo pueden retomar Una vez que el bebé Este fuera Pero cuando tenemos Al bebecito Dentro de nosotros Tenemos que llenarlo De luz Tenemos que llenarlo De amor De todos esos sentimientos Maravillosos Porque ya hay Muchos estudios Tanto desde el punto De vista científico Como desde el punto De vista de apertura De conciencia Que demuestran Que los bebés Sienten Absolutamente Todo Lo que sentimos Las madres Mira La placenta Es un órgano Espectacular Desarrollado Exclusivamente Para cada embarazo Este órgano Maravilloso Es así como El transfero Es el conductor El hilo conductor Entre lo que ocurre Adentro del útero Con el bebé Y lo que ocurre Fuera del útero En la madre Entonces Cuando tenemos Placer o alegría O sea Secretamos Endorfinas Secretamos Hormonas de placer Que obviamente También pasan al bebé Claro Cuando estamos estresadas Cuando estamos enojadas Deprimidas Tristes Esas hormonas También se van a pasar Al bebé No quiere decir Que porque un día Hiciste un coraje Un berrinche O te estresaste mucho Y pasó a la placenta Entonces al bebé Le va a hacer daño Pero si este Ambiente La epigenética Se refiere al ambiente Peri O sea Que ocurre alrededor Del bebé No nada más Los genes Como que antes Era una sentencia Tienes estos genes Y estás frito ¿No? Sentenciado así No, ahorita podemos Modificar muchas cosas A pesar de los genes Y tiene mucho que ver Con el ambiente externo Entonces una madre Que esporádicamente Hace un coraje Un estrés Pues mira Todos lo vivimos Y no le va a pasar nada Al bebé Pero mujeres que Durante su embarazo Pasan por La gran mayoría De los momentos Deprimidas Estresadas Enojadas Con emociones Negativas Y feas Si, si se les va a transmitir Todo eso al bebé Y si le va a afectar Al bebé Porque finalmente Se lo estás Es un intercambio Claro No sé si se dan cuenta Cuando ustedes están relajadas El bebé se mueve Y está contento O cuando oye música Y dices Ay, le gusta la música Al bebé Y se mueve Porque el bebé Percibe esa sensación De placer en la madre Y responde positivamente Sí Entonces Por favor Traten siempre De buscar ese espacio En el día Obligatoriamente Para ustedes De respirar De amarse De hablarle al bebé De decirle Bebé Te amo Bebé Eres deseado Bebé Aquí estamos listos Para ti Transmitirle eso Porque también se escucha Se escucha a través Del vientre materno El bebé Ya tiene la capacidad De escuchar Claro Pongan música linda Pongan un ambiente Armonioso alrededor Así sea nada más En su cuartito Ríanse Vean películas ricas Cuiden mucho Lo que ven Las imágenes Luego ir al cine O a ver películas De terror De horror De sangre De violencia Todo eso se transmite También al bebé Necesitamos Generar conciencia Y empezar a engendrar Y a criar seres De luz Desde el útero Necesitamos Promover el amor Y la armonía Y que nuestros hijos Sepan que van a nacer En un mundo mejor Del que nosotros Les estamos enseñando Con violencia Exactamente Eso me gusta muchísimo Doctora Arleth Kalindo Nos pregunta lo siguiente Dice Tengo 19 semanas De embarazo Y tuve una pequeña Mancha de sangre ¿Qué significa eso? ¿En qué semana? 19 En la semana 19 Puede ser A lo mejor Algún problema De implantación La placenta Está migrando A pesar de que En la 19 Ya debe de estar Bien colocada Pero puede haber algún Que la placenta Este moviéndose Porque como está Creciendo el útero La placenta migra Y va creciendo Y pequeño sangradito Con un reposo Y algún medicamento Que tu ginecólogo Te haya mandado Probablemente se resuelve Perfecto Como reiteramos La visita al médico También hay que descartar Que no haya la presencia De una placenta previa Que eso es una Es un embarazo Alto riesgo Lo convierte En un embarazo Alto riesgo Y el sangrado Puede también indicar Que la placenta No está colocada En el lugar correcto Sino por debajo De donde está el bebé Y el peso del bebé Y la presencia del bebé Empieza a generar Ese sangradito Nuevamente el ginecólogo Es el que tiene que Determinar el diagnóstico La causa y el tratamiento Y esto se puede saber Con una revisión Con una revisión médica Claro Se hace un ultrasonido Se hace un chequeo Hoy en día Todos los consultorios Independientemente Del nivel socioeconómico Ya cuentan Con un aparato De ultrasonido Y si no con una revisión Ginecológica La antigüita También se puede saber Perfecto Buenísimo Yo te había preguntado Antes de la pausa Que me dijeras Que es esto Acerca del ginecolistic Porque además Les voy a decir Amigos Afortunada Yo el día de hoy Porque la doctora Me acaba de traer De regalo Un tecito Que se ve maravilloso Y yo que amo los tés Me diste en el mero clavo Y también para mi Vane Que nos estás escuchando También la doctora Te trajo uno Pero dime el que le trajiste A Vane Porque se me llamó mucho la atención A Vanessa le traje un té Para el embarazo Yo El término de ginecolistic Es porque Otra vez Hago ginecología Y a eso me dedico Y esa es mi raíz Pero manejo mucho El enfoque holístico Me preocupo mucho Por la mente Por el cuerpo Y por el espíritu De cada una de mis pacientes No es nada más No es nada más Que tienes Que te duele Porque te duele Como estuvo tu día Como estás en el trabajo Que hay de nuevo Y que hay cosas buenas Cuéntame algo bueno O sea Todo eso es una intención Integral y holística Claro Ok Hay muchas terapias Complementarias Para mejorar la atención Médica Alopática Que es la medicina Que todos llaman tradicional Pero realmente es la medicina moderna Sí, exacto Mal llamada tradicional Y entonces la idea es hacer Nos preocupamos de todo Hay pacientes que a lo mejor No tienen nada físico Y lo que necesitan es Una terapia emocional Y entonces como Healthy Life Coach Me encargo mucho de esa parte Ver cómo están comiendo Cómo es la producción De esos alimentos Cómo cocinas inclusive Estás cocinando de mal humor Cocinas Tu estado de ánimo No sé si una vez vieron En la película De cómo agua para chocolate Cómo los pensamientos Y las emociones Afectan la comida Igual Entonces todo eso Es parte de la atención Y también manejo Un área de medicina herbolaria En donde desde hace unos meses Estoy haciendo Una línea de test medicinales Los hago yo Para más de 26 padecimientos O más bien Hay más de 26 fórmulas Para muchas Padecimientos y alteraciones Algunas incluso para la salud Como en el embarazo Que es el té que le traje a Vane Tengo para el primero Segundo y tercer trimestre A Vane le traje el tercer trimestre Ay qué bonito Porque no sabía exactamente En qué semana estaba Pero creo que está más Para parir que No, está en el quinto mes Ella está en el quinto mes Bueno, está en el quinto mes Todavía está en segundo Pero le va a servir Perfecto Con hierbas que la van a ayudar A reforzar su útero A manejar la anemia A manejar el estrés Y a mí me trajiste uno Para que ya no esté adolorida A ti te traje uno Que se llama No More Pain Que son hierbas antiinflamatorias Relajantes Y además están enriquecidos Con colágeno hidrolisado Para regenerar cartílagos Y articulaciones Me encanta, me encanta Entonces toda la idea de esta Es aprovechar los beneficios De nuestra armularia mexicana Que es maravillosa Y disminuir el daño Que los medicamentos farmacológicos Pueden generar Hay medicamentos espectaculares Farmacológicamente hablando Que sirven sobre todo Para padecimientos agudos Sí Pero hay veces que hay que tomar Medicamentos por mucho tiempo Y entonces hay secuelas En riñón, hígado, estómago Y esto es mucho más noble Trabaja mucho más lento Sí Pero es mucho más benevolente Para el cuerpo Y otra vez Lo natural es volver a lo natural Absolutamente No estamos afortunadamente En esta era de luz Donde estamos volviendo A nuestras raíces A lo natural Absolutamente Me gusta muchísimo Me encanta Esta manera de ver Todo como una integración Como lo que siempre estamos diciendo No somos únicamente El cuerpo físico Tenemos nuestros cuatro cuerpos sutiles Físico, mental, emocional Y espiritual Y para vivir vidas plenas Que es lo que intentamos hacer aquí Tenemos siempre que vivir Con armonía y equilibrio En todos nuestros cuerpos Doctora ¿En dónde te puede encontrar la gente? En Instagram Me consiguen como Gineco Holistic O sea G-I-N-E-H-O-L-I-S-T-I-C Gineco Holistic Con H El Holistic Y si no buscan en Instagram Ponen Doctora Marcie Vitán Y me van a encontrar también por ahí En Gineco Holistic En Facebook Estoy igual como Gineco Holistic Pero veo más el Instagram Que el Facebook La verdad Buenísimo Básicamente Y ya ahí me encuentran Y quien quiera consultas Otra cosa Que me busquen Por privado Doctora Pues me encantó Haber compartido contigo El programa del día de hoy No puedo creer Que ya se nos terminó el tiempo Pero la verdad es que La charla estuvo muy amena Espero que sea la primera de muchas Me encantaría Que nos sigas acompañando aquí Porque de verdad que Me encanta tener mujeres Apasionadas por su trabajo Mujeres Que realmente crean En esta apertura de conciencia Porque recuerden Que estamos haciendo Esta maravillosa migración Para salirnos de esta sociedad patriarcal Y volver a creer En la diosa Que todos tenemos dentro Así que doctora Me encanta haber compartido contigo El programa de hoy Y a todos ustedes amigos Les quiero dar las gracias Por haberme regalado Lo más valioso Que tenemos los seres humanos Y que es nuestro tiempo Son Maite Prida Con mucho gusto Los saludo desde la Ciudad de México Y nos vemos En el siguiente De la serie Que disfruten su día Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Presentó Arriba con Maite Arriba con Maite Arriba con Maite Un programa que te ayuda A vivir feliz Y a plenitud Arriba con cariño Arriba con Maite A quien comprarás A esa amiga tan especial Generar abundancia